Gracias, gracias, vichagos, son las diez de la noche y ya con tres minutos, son las diez con tres en este excelente jueves, oye, qué rápido se fue la semana, o habrá sido por la lluvia, así que vamos de volada, compadre, para este hashtag, que está muy chido, porque a todos nos ha pasado algo así, cuando estás bien enamorado de alguien, y le escribes diciéndole, eres la flor que más chito le olvido, eres la persona más bella de este mundo, y luego te contesta, ok, o si no, nomás te mando un dedito diciéndote un like, así que el hashtag de esta noche. No le interesas cuando, ¿cómo te das cuenta que a esa persona no le interesas, eh? ¿Cómo lo sospechas desde un principio, diría el chapulín colorado? 811-6908-933, ahí va, 811-6908-933, ese es el hashtag de la banda, también puedes marcarnos a nuestras líneas telefónicas, que es el 8343-8051, y el 8344-9393. No le interesas, ¿cuándo? Dice, no le interesas, ¿cuándo? Le invitas a salir, y siempre contesta, un día de estos. Me recordó a una amiga. Bueno. Buenas, buenas, buenas noches. No, pues nadie, la otra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué onda, compadre? ¿Quién habla? Habla, José Guadalupe. Esparza. Pues tengo Guadalupe, Quiroz, Arillando. Es todo, carnal, ¿qué onda contigo? No, no, pues aquí escuchándolos, aquí, una rolita especial, ahí va. ¿Cuál quieres, carnal? Quiero la de la banda MS. ¿Cuál? La de que fuimos. Órale, compadre, ya está. Ahí, ahí, saluditos para toda la banda chapofotera, de ahí de la 10 de marzo. Bueno, eh, que ahorita estamos parados por las lluvias. ¿Y como que ya les pagan? Ah, no, hay que fregarse aparte. No, no, ya cuando jalas por contrato, entonces sí. Ah, ok, ok, ok. Pero ahorita ya nos están arruinando, pero va a venir el sale. Es todo, compadre, así debe de ser. Hay que darle, hay que darle, de más. Es todo, te pongo en su rola, cuídese mucho, gracias por marcarnos. Bueno. Buenas noches, compadrito. ¿Quién habla? La región del gobierno. Órale. Le quería pedirte una canción, Carmen. ¿Cuál? Te lo voy a pedir a mi esposa. ¿Cuál canción? Una en el que se llama Eres mi droga. Eres mi gorda. Mi droga. Mi droga, mi droga, perdón, perdón. Ya está, compadre, con mucho gusto te la pongo. Órale, saludos a todos. Ánimo, gracias. No le interesas cuando... Cuando en vez de participar te piden canciones. Sí, o sea, me quedé así asombrado, Chago. Dice, no le interesas cuando haces cosas lindas o bonitas o bellas y te contesta con un... Ah, está bien. Son de esos cortones, ¿ah, gachos? Dice, no le interesas cuando... Solo te responde con un ja, ja. Así que, si tú eres de esas personas, ámate, cuídate y busca tu dignidad, güey. Dice, no le interesas cuando es súper buena onda y cariñosa con todos menos contigo. Qué feo, ¿eh? No le interesas cuando se despide con un hasta luego. Así se despide uno de su jefe. Nunca te ha tocado cuando está la que te gusta, Chago. Y, pues, es que piensas que se va a despedir así efusivamente y se despide como vato, güey. Así de chócala y puño, ¿verdad? Y te quedas así como que... Así que venga, participa con nosotros. No le interesas cuando... 811-6908-933. Manda tu mensaje de audio en esta noche. No le interesas cuando te dice que no va a salir. Y después sube historias ahí en el Instagram, en Facebook, en su WhatsApp, donde la monanda de andro, güey. O sea, te rumbó al chori. Son las 10 de la noche ya con 19 minutos. Regresamos. Regresamos. Habemos regresados, ¿eh? Aquí está... Vamos al WhatsApp, compadre. 811-6908-933 para empezar a participar. No le interesas cuando... Ese es el hashtag de esta noche. Empieza a participar. Dice, no le interesas cuando... No le importa salirte con... Con fregaderas. Vos de una maldición, por eso no... Por eso no la leí como venía. 811-6908-933. No le interesas cuando le estás diciendo lo que sientes. Y te cambia el tema de conversación. Si en serio estás bien guapa, me gustas demasiado. Y luego ella... ¡Oh, mire una mosca! ¡Ah, no, antes! Bueno, dejé. Buenas noches. ¿Quién habla? 100% imparcial. ¿No le interesas cuando? Pues cuando no soy dinero, cuando no soy... ¿Quién le interesas? Fácil. Como es la quebré bastante. Ya sé, güey, ¿no? La venta que te salió humo, güey. Pero Charmín, esto es para ti. Te amo, bebé. Cuídate, compadre. Qué gente tan educada me escucha. Dice, gracias. No le interesas cuando le mandas mensajes por WhatsApp y solo le ponen visto, pero nunca te contesto. ¡Qué feo! Dice este lado. No le interesas cuando le mandas tu pack y nomás manda un dedito así de que... Chido. Por eso se me quitó esa maña, Chaco, de estar mandando pack. Ah, no, 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 no. ¡Qué asco! No le interesas cuando están en el mismo lugar con otras personas y les hablas a los demás, pero ¿sabes qué? A ti. A ti no te hablan. Dice, no le interesas cuando le mandan mensajes y te dejen visto. Ya sé, me da mucho coraje. Hay una chica por ahí que no les interesa cuando no traes un billete. Y cuando traes un billete, se te van, pero le deseo, ¿dónde te pongo? Y vente pa' acá y vente pa' allá. Y no te hay billetes, que te vaya bonito. Dice, no le interesas cuando está platicando contigo y empieza a platicar de los chavos que le gustan. Eso sí también está feo. No le interesas cuando vas y terminas de hacer del baño y le bajas la tapa a la taza y no te darás gracias. Eres un estúpido. Idiota. ¡Qué feo, hombre! Dice, no le interesas cuando no te compra flores en la peda. Dice, no le interesas cuando le cuida a la niña y regresa bien ebria hasta las seis de la mañana y enojada todavía. Dice, saludos, carnal. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien, algún camarada? Usted que está escuchando la radio. Con tal de que la chava les haga caso, ¿le han cuidado la bendición para que ella vaya de rol con sus amigas? Sí, sí, sí ha pasado, digo. No está mal, no está mal, pero es raro, ¿no? Nunca me ha tocado, nunca he visto esa historia. Que alguien que quiera salir con una chava le digo, yo te cuido tu bendición, ve, ve a la fiesta. Y allá va ella, bien guapetona. Llega y te corre de su casa. No le interesas cuando estás platicando con ella y te mandan a dormir y siguen conectadas. Ah, en línea. No, hombre, qué hueva. Exacto, así te dice, güey. Son las diez veinticuatro minutos. Adivina qué. Así se llama. Son las diez con treinta y cuatro minutos. Diez treinta y cuatro. Vamos a volar al WhatsApp. ¿Qué dice la banda? No le interesas cuando estás, sabes que estás bien feo. Idiota. No le interesas cuando sabes que estás bien feo. Déjame decirte que según estudios recientes, carnal, las mujeres buscan a los feos, las bonitas buscan a los feos, ¿eh? Dicen, la verdad, yo no conozco una buenota que anda con un feo, pero según estudios dicen que sí. Tú las ves con unos batotes así bien guapos y bien chulos. No le interesas cuando tú estás. Y ella está guachapeando. Ah, mingueso. Tú, compadre, haz tu chamba, güey. Idiota. Tú haz tu chamba, güey. Una vez dijo una psicóloga dedicada a esos asuntos, carnal, que... Disfruta el que quiere. Ella no desaprovechó tus... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Tu diminuto? No, tu diminuto no. Digo, tu tiempo, güey. Tu tiempo. Perdón, perdón. Dice, saludos, Marce, para Chago. Ahí estaré en la convivencia del show del papi de papi, dice este vato. Hola, soy Romina. Quiero mandarle saludos a Gene y a mi mamá, la más hermosa. ¿Y quién es tu mamá, la más hermosa, no dijo? Y nos quedamos con el Jesús en la boca. Fíjate, de este lado dice... A ver, a ver, a ver, a ver... Saludos, raza, a ver, de este lado, carnal. No le interesas cuando... Cuando no es quincena, no le interesa. Saludos. Ustedes creen. Las mujeres no son interesadas, de una vez les puedo decir, ¿eh? Dice, no le interesas cuando solo te responde un... Un está bien. O sea, tú le puedes decir, ¿qué anda, amor? ¿Estás viendo que se arme por allá? Sí. Venga, raza, empieza a mandar tu mensaje de WhatsApp. En esta... En esta noche. Noche, hoy es jueves, ¿verdad, Chiquito? Ay, muy bien, rápido. Eh, cálmate semana, cálmate semana. El vato está pidiéndole una esquina de calmado. Dice, de este lado, no le interesas cuando pasa un día sin que te mande un WhatsApp. Ya sé, hombre. Fíjase que eso es muy triste. ¿Qué? Que tú le escribes a esa persona especial. Todos los días, tú le escribes. Pero un día no le escribes. Esperando que... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te extrañé. Y no te manda ni un WhatsApp, chico. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya se quitó. Hola, hola, buenas noches. A ver si me podría poner una canción de Calibre 50. Si no le gustara, saluditos. Desde aquí de San Pedro. Andamos en turno ahorita. Andamos en chinga. Saluditos y que tengan buenas nochesitas. Saludos, compadre. ¿Quién sabe dónde trae el teléfono? Que se oye así como que se está bajando el cierre. No le interesas cuando tú le dedicas algo, le escribes algo así, un hola, ¿cómo estás? O le preguntas tu día y ella te ignora. Y te dejan visto nada más o te pone un ok. No, hombre, qué hueva. Los cumbiameros de RS. Banda 93.3. Tiene novio. Vamos al WhatsApp de la banda. Oye, compadrito, pues no, pues no le interesas cuando quieres hacer canchis cancha y te dice, estás jodiendo, me lo ves en la cabeza. Dale, déjame a ti. La mera verdad, no sé por qué son así. Y el vato empieza a llorar, güey. Dice, no le interesas cuando están en el mismo lugar y pues tú le haces la seña, va, de que, mira, mira. Y ella no quiere voltear a ver. O sea, no quiere enseñar que la traes así que te estás convirtiendo en piedra. ¿Quién está en la línea, bueno? ¿Qué onda, Marcelino? ¿Qué onda, compadre? ¿Quién habla? ¿Quién sabe? El que goza cuando tú sales. Sí. ¿Qué onda, carnal? No, pues, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿no le interesas cuándo? Ah, no lo interesas cuándo, no lo interesas cuándo, yo, cuando, este, pues, ¿cómo se llama? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? En mi casa y... Con que salga no estén jugando ni hablando. Bueno, fui, güey. Saludos, mi Julio, cuídese. Oye, fíjate, esto está chido. ¿No le interesas cuándo le invitas unos tacos por cortesía? Y te contesta, no, gracias, yo no como tacos. Pone un vato, fíjate, pone un vato, un vato que está medio... Idiota. Pone, oye, Cepi, pon música de inquietos del vallenato, regálame una noche, porfa, estamos aquí en la banda. Compadre, el Cepi Boy lo escuchas de diez a doce en la mañana y de cinco a seis por las tardes. El show del Cepi Boy, ¿eh? No te lo pierdas. Escúchalo, hijo. Ah, no, no, no. Buenas noches, mi Marce, un saludito para toda la racita de acá de la Carmen Romano, tu compadre caricaturista, no sé si te acuerdas, compadre, acá por la cuatro de octubre, camarada. Aquí estamos, Marce, al cien con la banda noventa y tres punto tres. Un saludo para toda la racita de la Fome once, de la Carmen Romano, compadre. Para el depo, el primo, y para mi compadre el tareo. ¡Ánimo, carnal! El caricaturista, compadre. Como ya no te quiso el pancholo allá, ¿verdad? No, 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 saludos, carnal, saludos, compadre. Hace buenos dibujos, ¿eh? Hace buenos dibujos este carnal, ¿eh? Hace dibujos chidos. Saludos a toda la raza ahí en la cuatro. Es que en la cuatro de octubre, carnal, es donde yo crecí. Allí en San Nicolás de los Garzas. Está pegada. Está conflictivo el rollo, ¿eh? Porque en la cuatro de octubre, antes le llamaban el agarrón. Ya nomás con decirte eso, ya sabes que... Dicen que cuando vas para la cuatro, que te detienen y dicen, ¿dónde vas? Para la cuatro, hijo, ¿tá hay armas? No, tengas agarre una, pues tengas... No, 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 es cierto. Sí, en ese mereció un remate de chiste. Saludos a la raza de la cuatro de octubre, a las colones aledañas, ahí está la Fomerrey once, la Carmen Romano, Las Tecas, San Nicolás, la Fomerrey veintiocho, que tiene otro nombre, creo que ahora se llama Nogalar, Floridos Boscos, algo así se llama, pero para ellos... Seamos bebé. Y ya brincamos la hora, buenas noches. Mi bebé público. ¿Cómo estás, mi querida muchedumbre? ¿Cómo estamos? ¿Qué les parece mis aplausos, eh? Ahí están los cinco, güey. Ah, bueno, ya. Si se van a enojar, ya no pongan aplausos. Recuerdas, no le interesas cuándo... Este vato me dio risa. Pone, eh, eh... No le interesas cuándo... Pues está casada, pues sí, güey. No le interesas cuándo... Estás gordito, y te echas cinco tacos de lonche. Ay. Saludos, compadre, en el Uber. ¿Qué? Los gorditos tenemos sentimientos. ¿Cómo nos hagan el feo? A tragar lo que debes hacer. Bueno. No le interesas cuándo le dices... Tengo otra... Métela por atrás. Vete de aquí, idiota. Idiota. Ese es un chiste. Que estaba bien prendida. Lo voy a contar. Porque a lo mejor muchos no, no, no entendieron lo que dijo el camarada. Era una pareja. El vato le quería decir a su mujer que ya tenía otra, chavo. Entonces, un camarada le dijo... Siempre un buen consejo de un camarada le dijo... Compadre, no sé cómo decirle a mi mujer que tengo otra y que la voy a dejar. Mira, compadre. Eran dos norteñas. Mira, compadre. No le recomiendo que cuando estén haciendo la mona... Soy cruz treviño de la garza. Y cuando ella esté bien prendida, bien prendida... Ahí suéltesela. Tengo otra. Pues así le hizo el vato. Estaba bien prendido, chavo. Y que la mona estaba bien prendida. Y luego que de repente le dice el vato... Mi amor, tengo otra. Y dijo... ¿Qué esperas para meterme por él? Y ese es el chiste que el camarada iba... ¿Contó? Buenas noches. ¿Qué ando contando yo esto, güey? ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla? ¿Cómo está? Pues estoy. Eso es ventaja, ¿eh? Sí que sí. Nos sigue robando oxígeno. Eso es bueno. Hace gran, hace gran. ¿Cómo está? ¿Va a participar? Pues sí. ¿No le interesas cuándo? A mí no me interesa cuando me contestas... ...no me contestas el maldito teléfono. Te amo, bebé. La verdad es que me pongo romántico contigo. A ver este camarada, ¿qué dice? No le interesas cuando le dices... Oye, ¿me haces unas tortillitas de harina, no? Por favor. Y te contesta... ¿Estás idiota o qué? Gracias. Buenas noches. Está bien, pues te contestó bien. Malo cuando... Dices, amor, se me están antojando unas tortillitas de harina... ...unos frijolitos del último. Y que te diga... ...pues pídeselas a la que le diste like, el me encantas. A la golfa esa. Mi amor, le di like a mi hermana nada más. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿quién habla? Ah, camarada. De Houston. Máximo, máximo. No hay nada. Ah, pues es que... La vieja no me interesa cómo me pide dinero, porque pues ya me la había acabado en el table. ¿Cuánto cobra un privado, güey? Ah, la vieja mía no, güey. No, la tuya. Idiota. No, la tuya. Idiota. Idiota. La del table, güey. Ah, no, hombre. ¿Quién? Son tres por cien pesos. Ah, las tres rolitas. Hace mucho que no voy, invítame, güey. Ah, pero se invita a la REM, si quieres. Órale, ya dijiste, ¿eh? No digo. Bueno, te agolizas. Eh, vos donde estén buenas, güey. Donde quiera, es tierno. A ver, mándeme un WhatsApp, la raza, que se apunte al tour, al tour de table que vamos a dar. Levante la mano. Saliendo yo a las doce. Al infinito, mejor. Y más allá. Nada, nada, nada. Vamos a ir a varios y vamos a uno y luego. Hasta las seis de la mañana, ¿quién se apunta? ¿Quién se apunta? Venga, ocho, once, seis, nueve, cero, ocho, nueve, tres, tres, ¿verdad, chavo? Bien. Vamos a darle un rol. Salgo a las doce, nos vamos todos en mi bocho. Allá montonadillos, ¿eh? Nos vamos directo a visitar todos los table. Buenas noches, Marte. Oye, ¿me puedes poner la de Los Ángeles Azules? ¿Cuál? Nunca es suficiente. Árale, compadre. Para mi prima Perla, que cumple años. Árale, felicidades. Felicidades a Perlito, hombre. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tía de tus santos, te las cantamos hasta a ti. Hoy también. Felicidades a mi compadre Ramón, hombre, que cumplió años ayer. Le tocó huracán y todo a mi compadre. Pero felicidades, carnal. Ya sabes, a ver qué armamos, ¿eh? A ver si armamos unas muchachas y hacemos desvampalle. No soy de nada. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, corazón. ¿Qué le voy a poner a la reina? No me la pones, corazón. Bueno, entonces, ¿pa' qué marca? Esa de abeja reina te la puedo poner de nueve de la noche a diez de la noche en el duelo de acordeones. No, es que rompí en la plaza, en la plaza, si pueden por acá bailar, no puedes bailar. Ah, me fuiste a engañar. ¿Cómo ves? Pues espero que te haya... Espero que te haya ido muy bien ahí en la plaza. No. Vieja mugrosa. Te pongo tu canción de los traileros, ¿sí? Sí, no me la pones. Claro que sí, cuenta con ella, con muchísimo gusto. Vamos a otro WhatsApp, compadre. Buenas noches, Marcelino, buenas noches. No le interesas cuando le pides su número telefónico y te dice, yo te llamo y ni siquiera te pide tu número. No, hombre, qué hueva. Deja tú. Cuando le dices, oye, me das tu número y te le cambio un número, o sea, le falta uno, o te da de más, güey. O sea, ya no sabes. No creen que me ha pasado, ¿eh? Un músico de los cigarrillos, la vampireza, dice aquí un camarada. Buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Sí, Marce. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, yo? Bien. Bien, bien, carnal. ¿Tú qué onda? Sí, te vamos a ir al table, porque pues tu noche nomás caben como cuatro. Pues a lo mejor nomás somos cuatro, güey, tú cómo sabes. A la mayoría les pega a su vieja, güey. Pues sí, pero contrata a unos que no les peguen a la vieja. ¿Y dices tú que invite camaradas que no les peguen a su vieja? Así es, el motivo pareja. Pero. ¿Tú crees que haya, güey? Nomás, mira, aquí, en Monterrey nomás tú y yo somos bien machines, güey, porque vamos a ir al table. Ah, pues yo ni tengo ni vieja. Ah, ¿me vas triste, güey? Ponte a jalar, no estés jugando ni hablando. ¿Ya ves? ¿No tienes vieja, güey? No, pura mano de la fuente. Ya sé, yo estoy sospechando de ti. ¿Te gusta el pepino? ¿Tú? Ajá. No, no le digas eso, chago. Cómprate una camioneta más grande en vez del bocho. Mira, voy a pedir, voy a pedir la patrulla de regalos de la banda, a ver si caemos todos. ¿Estamos? Está bueno, aunque nos vayan a seguir como la migra. Colgado. Ya está carnal. Hola. Un abrazo, ya dijo. A ver este lado, ¿qué dice este camarada? Sí, compadito Morse, sí son de gachas. Después de que te dice, no estás jodiendo, va a ver la cabeza, la voy a dormir. Lo sigues insistiendo tú ahí, te dice. Y yo te dije que no, no entiendes, cabrón. Cárgate con Manuela. Ya. Ya. No te lo acabo, ya. ¿Tienes un gachas? Deja tú. Sale y dices, ándale, mi amor, ándale. Mira, Piolas, Piolas ya está llorando por ti. Once, treinta y seis minutos. Once con treinta y seis. En esta noche. No llovió, vean, mi chaco, estuvo tranquilo. Esperábamos lluvia. Pero bueno, qué bueno que ya no llovió porque sí, realmente. Monterrey se trastorna ahora sí con la lluvia, ¿no? Como el día de ayer. Y parte de esta mañana que dejó los estragos. Estas fuertes lluvias. Son las once treinta y siete. Vamos al WhatsApp a ver qué dice la banda. Tarnal, buenas noches. No le interesas cuando vas caminando con ella agarrado de la mano. Llega un conocido y me dice. Somos amigos, nada más. Saludos desde Santillo. Santillo, papá. Ah, qué feo, güey. Es cierto, güey, gente. Es que pasa algo muy raro, ¿eh? Porque si tú, si tú hubieras saludado a una muchacha y le dijeras, es mi amiga, te la hace de tos. Te la hace de tos. En serio. ¿Sí o no, Chaco? Sí. Sí. No, no, todos, todos coludos, todos rabones. No, no, se enoja el vato. No, es que no se vale, Chaco. ¿Por qué, güey? Ya, güey. Otro audio, vamos a otro audio. Marce, ya está listo para pertenecer a los comediantes de Oscar Burgos. Los chistes son penados, ¿qué cuántos? Pero vas a querer que un día esté ahí en tu fiesta, en tu casa, amenizándote un chiste, güey, ¿eh? Porque mis chistes es para ser puro, ¿para ser qué, Chaco? No se mueve en madre. Ah, no. Para eso. A ver, vamos a leerlo. Hoy me se da animando de mensajes. Dice, buenas noches, Marce. No le interesas cuando te mando un audio a una rola favorita, a las consentidas, el señor locutor. Nunca me pone, te ando... ¿Qué dice? No, es que tienes que mandar mensaje de audio, Dani. Escrito, no te voy a poner nada. Es la verdad. A ver, nos mandó un audio, Dani. Pero, una rola de bodas de plata de Luis y Julián. Ahí está, ¿por qué no te puse la canción? Te mando saludos a ti y a Chaco Martín. Porque las rolas norteñas son de nueve a diez. ¡Qué bruto, Juan Calicero!